Mega, el problema es que esa gente son palomas y los Gretis somos nosotras. Calla su boca, respeta a los Gretis. Muchos pensaban que después de un disco no iba a estar pegados y yo en mi casa con 50 cañones cargados. Los Gretis de la calle somos los respetados y si te pasas pan pan y te dejamos tirados. Oye, respeta a los Gretis. Háganme el saludo que no estamos en su bateño. Respeta a los Gretis. Ponte para los tuyos que te están pegando cuello. Respeta a los Gretis. Háganme el saludo que no estamos en su bateño. Respeta a los Gretis. Y ponte para los tuyos que te están pegando cuello. Respeta a los Gretis. Respeta, 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 respeta. Respeta a los Gretis. Respeta, 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 respeta. Ponte la atención. Hicieron un nuevo canto en el palacio. Porque la estoy bajando más pesada que en el gimnasio. Ustedes son tan flojos porque le hace falta calcio. Yo pego a dos chiquitos porque estoy en el espacio. Para las mujeres les doy con las caranay. Y para los tigres cartazos con las 45. Y yo no soy lo más duro. Entonces me miento la mar. Que mi cotorra va más dura que la jerpa lo mostrá. Ah, parte el calentón de los tigres. El fogón que en el cuello la cubana me hacen beca. Un saludo a los Gretis de Manhattan y el blog. Habla duro, no te oigo que voy a ver a pie. ¿Cuánto es que tú cansas? Mándame un nombre. Eh. Habla duro, no te oigo. Acuérdate del barına publica. Dando del barata de la περι oía. No leaban microargas en ti. Yo te louchan. No leaban microargas en ti mismo. Yo te louchan, no leaban microargas en ti mismo. Yo te avre Maya ya. No es que tú por eso. Yo me fue conmigo. Repete a los Gretti, ponte pa' los tuyos que te están pegando cuernos. Repete a los Gretti, hágame el saludo que notamos en su batello. Repete a los Gretti, y ponte pa' los tuyos que te están pegando cuernos. Repete a los Gretti, respete, 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 respete. Repete a los Gretti, respete, 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 respete. Las mujeres que se buscan no están en Pariguayo. Están en los Gretti, que se buscan a diario. Nosotros controlamos, si tú no en la radio. Si tú no quieres oírme, esto se muraste del baño. Venga, está sonando más que el diache. Estamos vestidos en tu casa y en todas horas. Vete a ti, hache, que bache. Respete a los Gretti, pa' que la calle no te caiga. Cuando tú vayas pa' mi bloque. Si tú quieres pasar, tienes que hablar con los coyotes. Cuando tú vayas pa' mi bloque. Si tú quieres pasar, tienes que hablar con los coyotes. Me copia, mega, lo dejo pasar. Respete a los Gretti. Hágame el saludo que nos amo en su batello. Respete a los Gretti. Torpe pa' los tuyos que te están pegando cuello. Respete a los Gretti. Hágame el saludo que nos amo en su batello. Respete a los Gretti. Y ponte pa' los tuyos que te están pegando cuello. Respete a los Gretti. Respete, 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 respete. Respete a los Gretti. Respete, 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 respete. No habla mucho. El Vega. En el calle Hulk. DJ Patio. Puyato, to, to, to. Toca, Junta, Music. El Puy, Armandito. Morenito. 9, 25. Carlito, fuego. Albert, 26. Alepleta, Puyetarly. Peluca, B&M. Tu real cuero. Chuleco y el cojo. El Anthony Jr. Yeah. La pinta. So Sobretta Music. DJ Katatun. Pechito, aceite. Pelosa Music. Alisayo, Andresito Tavera. Porque el Tavera. Dime, Kendi. Le voy. Tequila. Okay. No. Não. No. 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 Gracias.